¡Aww! Evidencia Su movimiento es así, la verdad Amén En su movimiento es perfecto Sí Sí. ¿Dónde te llaman? La cambie tiene. ¿Dónde te llaman? ¿Dónde está el papel? Sí. Está proyectado en el chingado. ¡Súper, güey! ¡Jajajaja! 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 La cabeza, la cabeza. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡¿Eh?! ¡No se la van a hacer! ¡No! ¡Golik! ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. Iván ganó Iván ganó Pelos ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ven a ver ¿Qué hiciste Lesslie? ¡Pelos! Ahí Ese es el mejor pasito A mí no, cariño Muy bien Hermoso ¡Pelos!